¡Suscríbete al canal! A los Bloodborne, cosas muy feas Muy turbias Vamos a jugar la dificultad normal, estándar Supongo, está en inglés desgraciadamente Pero bueno, supongo que es de primeras impresiones De la demo Quizá más adelante nos lo traigan en español Que es lo que espero Lo típico, ¿no? Una civilización perdida, destruida, arrasada Etcétera Humanity rest in silent cities Una especie de matrix, quizá La humanidad oculta En ciudades enterradas Ocultas y tal, de las máquinas Que son las que dominan el mundo, ¿puede ser? Escoja tu personaje Hardiness, incrementa la vida y la resistencia Vale, fuerza también ¿Qué es esto? Me permite usar mejores armas a distancia No, ocultismo tampoco Habilias que comunican con la carne Incrementa la energía de todas las habilidades Me permite usar implantes y habilidades tecnológicas Y empatía, la influencia con otros personajes Vale, ¿cuán bueno soy con armas de... Armas contundentes Porras y demás, ¿no? Estos son espadas Incrementan daño Supongo que son rifles Animalismo Un buen entendimiento con los animales Gran tecnología Artista Desbloquea diálogos Stealth Los picking Pickpocking Dale todo eso, ¿eh? Voy a darle un poquito todo al azar No puedo darle más de esto, ¿no? Un poquito guerrero Un poquito ladrón Steel y demás Un momento No Mildred Me da igual el nombre Jones Hannah Max Mary Sí Vayamos con la protagonista principal O sea, el personaje este Estándar que nos dan Guardando Aquí estamos ya Combat mode is not available yet Vale, aquí podemos rodar Esto es el inventario Tenemos recursos Cuerpo ¿Esto qué es? Mi equipamiento Implante cerebral Objetos de misión Mi personaje Misiones Ok Habilidades Objetos de crafteo Venga Estoy grabando Tengo audio Correcto ¿Se ve bien, chicos? Yo me veo bien Es que me veo como muy iluminado Pero no sé Igual es porque tengo la ventana abierta Entra mucha luz ¿Esto qué es? ¿Qué es esta máquina? Parece rota Basura That's what I need Recurso de crafteo Soltar, ¿no? Yeah Esto no es mío Esta sangre no es mía Hola Buenas tardes Bienvenido Ciudadano Parece que la operación ha sido un éxito ¿Recuerdas quién eres? Sí Afortunado, ¿no? ¿Todavía estamos interesados? ¿Cómo? No sé qué Por favor, no intentes volver a tu antiguo hábitat Hemos puesto seguridad Blah, blah, blah Para prevenir no sé qué ¿Qué métodos de seguridad? Joder Es que quiero adelantar Y pasar rápido ¿Qué me ocurre a mí ahora? ¿A dónde debo ir? No nos corresponde a nosotros responderlo Eres libre ir a donde quieras Bueno, mientras intentes Volver a tu hábitat, ¿no? Aquí hay información relevante Blah, blah Ok Quiero irme ahora Clic Adiós Me han dado algo Ciudadano No sé cuánto Ok Más basura Surface No sé dónde estoy Pero Nano vida Ah, con esto me curo, ¿eh? Light combat best Ah, esto es para equipármelo, ¿verdad? Bloom 7 Sharp 10 Yo tengo unos puños Tengo arma de distancia Cabeza Pechera Y trinket Aún no puedo pelear ¿Qué es esto? Qué asco Órganos Carne What is this place? ¿Qué es este lugar? Esto me da vida Esto me da vida Eso me cura Todo eso Es cierto ¿Qué coño es este lugar? Qué asco, ¿no? Esta máquina parece que está conectada a la puerta Por favor, llénenlo con lubricante orgánico ¿Dónde consigo? ¿Qué cojones significa eso? ¿Debo meter algún tipo de lubricante aquí? No tengo ninguno Use poke anywhere ¿Cómo? Puedo vomitar en cualquier momento Y recoger el vómito Y utilizar Basura Está activo, aparentemente Quiero pelear, ¿eh? Mira Antes lo digo Equipar Destruye la puerta Vale, ahora voy Basura No parece importante Vale Y si vuelvo a potar Ah, tiene cooldown, ¿no? La pota Joder, qué putísimo asco, coño Esto es el equipamiento El arma Aquí como que me oculta la interfaz Ah, esto me oculta la interfaz, ¿no? Vale Perdón Más basura Una escopeta Ah, puedo deconstruirlo Vale, puedes Deconstruirlo Quiere decir Desarmarlo, ¿no? Para Para tener los recursos Que te ofrezca el arma ¿Cómo? Select Select right weapon by directing With right stick Ah, vale ¿Y qué? Dispara a las luces rojas Ah Qué guapo Stealth ¿Qué es eso? Body Habilidad de... Modificada Hostias Si le cojo a la espalda Y le reviento Le echo un backstab, ¿eh? Cerebro Y no sé qué Vale Vale, me gusta el sigilo Mierda Me he visto Vale Me gusta mucho el sistema de combate Me gusta mucho el sistema de combate Ingredientes A ver ¿Cómo me curaba? ¿Me puedo curar así? Qué asco, coño Cuevas Oye, pero esta no es la salida Que me marcó el robot Me entiendo por otro lado, ¿no? Clic Espérate, ahora voy por ahí A ver si hay algo por aquí Munición de rifle Gracias Ah, por aquí es donde me marcó el robot Por aquí es por donde me marcó el robot Yo fui por otro lado Me entraba en steel sin querer Perdón ¿Por qué? No me siento muy bien Contaminado That's what I need Una camita Nice and cozy A bit Un poco Bueno Cómoda y no sé qué Un poco sucia ¿Puedo hablar con usted, señora? Ey, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Podría preguntar lo mismo Vivo aquí y protejo al kraken Al kraken de carne Ahora, ¿qué estás haciendo tú aquí? Vengo de... De la... Fábrica esa ¿Vienes de la puerta? ¿Eso funciona? Aparentemente ¿Sabes algo de las máquinas allí abajo? No ¿Me harás daño? No Me siento afortunada, ¿no? Yo tampoco te haré daño Solo me preocupo del kraken de carne Mira, podrías preguntar otra cosa Pero no tengo suficiente empatía Acerca al kraken No es mío Mira Puedes hablar con él si quieres Está algo simpático estos días, ¿no? Fuck Es mucha carne ¿Qué clase de animal eres? Carne No viva ¿Qué comes? Vivos Pequeño Grande ¿Humanos también? Vivos ¿Qué clase de animal eres? ¿Animal? Ya sabes No humano Humano Eso soy yo, un humano ¿Qué eres tú? Animal Humano Ah, ok ¿Qué haces aquí a lo largo del día? No sé qué es pondering ¿Sobre eso? ¿Sobre qué? ¿Vida? ¿Eternidad? Amistad Sociedad Amusement No sé qué es ¿Qué cojones? ¿Tienes amigos? Amigos Tú Amigo ¿Buscas amigos? ¿Quieres más? Buscar amigos Vale, puedo hacerlo Nueva misión Frisk Kraken and Friends No será fácil Considerando tus circunstancias Seguramente Puedas incluso matarle ¿Sabes? Esta tía huye de mí Si saco el arma Huye Si la guardo ¿Veis? Qué guapo Seguramente puedas tomar decisiones ¿Puedes salvar el juego Cuando algo vuelve? Vale, aquí Bueno, save Normal Vale, free slot Vale Seguramente puedes tomar Otro tipo de decisiones Como pegarle Como decirle que sí Que te haré daño Matar a la guardiana Parece el Kraken de carne Y mi barra de experiencia Y todo eso Bueno, no sé si tengo Sí, level 1 30 de 300 Vale, aquí hay una salida ¿Y por aquí qué hay? Si es que hay algo Necesito un arma mejor No parece útil Más basura Ah, no Pienso mecánicas Vamos por aquí Guardando Outside El exterior Sesión de equipamiento Con la L ¿Cómo? Vale, es un poco lío Circonita A ver Dice Ciudadano Estamos tristes de informarle De que usted ya no puede Vivir con nosotros ¿No? Con efecto inmediato Su ciudadanía será revocada Será usted liberado En la superficie Y su vida será separada De la sociedad universal Por favor Sigue las regulaciones Del mundo libre No haga Bajo ninguna circunstancia Bueno Entrar En los asentamientos De la sociedad universal No se reproduzca Si rompe cualquiera Si rompe cualquiera Si rompe cualquiera De estas reglas Será terminado O sea Muerto Si tiene un consejo Sobre cómo vivir su vida En la superficie Por favor pregunte Al asistente de integración Para más información Le deseamos una vida feliz Le deseamos una vida feliz Fuera de la sociedad Me está gustando mucho ¿Vale? Me está gustando mucho El lore del juego Tío Ópalo Cuarzo Venturita Me está gustando mucho Lo que está planteando el juego Me gusta mucho Me apena que esté en inglés Pero supongo que cuando salga El juego completo Reventado ¿Sabes? ¿Cómo hago el backstab? Tío Es que No sé cómo hacer el backstab Es que Me pone backstab Pero no lo hago ¿Quién eres? ¡Ey viejo! Mírate Llevando ropa Quiero decir La ropa es práctica Mira mis habilidades de baile Te voy a matar Es como celebro hacia el sol Ahora vete ¿Quieres? ¿Estás interesado en un gran y carnoso amigo? ¿Te refieres al gran monstruo de carne en el templo allí? No, no me interesa relacionarme con él Leave me alone ¿Necesitas ayuda con algo? No, no, no Necesito ayuda ¿Podría matarle? Ah, sí que puedo Puedo matarle Estoy probando Simplemente, ¿vale? Estoy probando todo lo que puedo ofrecer el juego Puedo matarle Seguramente este viejo Más adelante ¿Sabes? Te ayuda O cualquier cosa Pero le acabo de partir la putísima cara Simplemente porque quería probar ¿Qué pasaba si lo hacía? Joder, me ha visto Vale, estos enemigos son fáciles de matar Más basura Tenemos una barra de estamina abajo, ¿eh? Por lo cual no puedes estar avanzando con rol todo el rato ¿Habrá voces? Fragmento de conocimiento Gara 50 puntos de experiencia ¡Qué guapo! Viaja al oeste desde Tauris Y mira algún señal de los más grandes Vuelve con tu informe si encuentras algo Ten cuidado Los mutantes Parecen bastante agresivos últimamente Vale El ojo Una salida Hay que explorar un poquito más ¿Eh? ¿Esto se puede coger? Exen Exen finger Joder Joder, más carne, tío Muchísima carne Animalismo 33% de suceso ¿Cómo se hace eso? Pero es que No sé cuál es el botón de acción Si es que hay botón de acción Espérate Igual es la A Ah, sí Failed Vale, si hay un botón de acción, sí Para devorarle Ah, no Animalismo Supongo que es comunicarme con él, ¿no? Hostia Puedes comunicarte con ellos Qué guapo Supongo Vale, basura No hay nada más No hay nada más Estaría Deben tener un mapa más grande, ¿no? Más general de todo Hostia, tremenda paliza Le hemos metido al viejo desnudo Bores y yo Estaba ahí que no se metía con nadie Anda, mira Demo Demo, demo Esto es la demo, os recuerdo Por cierto, es gratis, me parece Así que os la dejo en la descripción Por si queréis probarla vosotros ¿No puedo hacer nada? Bueno, demo, demo, demo Anda, que vas explorando Qué forma tan guay de explorar, ¿no? No puedo avanzar hacia allí No me deja No me deja, no me deja avanzar hacia allí Puedo moverme de forma infinita por aquí Otro punto aquí A ver cuántos puntos hay en la demo Otro más ahí Y así allí no puedes ir, ¿no? Todo lo que ponga demo Todo lo que ponga demo Es como un límite No es como un límite, no Es el límite Vamos a este punto Bueno, vamos a ver cuántos puntos hay Por lo que veo, tres A ver si hay un poco más por aquí Aquí tiene que haber otro Seguro Esto es como un pueblo, ¿no? No ¿No hay otro por aquí? Templo del Kraken Se llama el lugar en el que estamos Vale, por aquí no hay nada ya Aquí no hay nada Vamos al primer punto Me gustaría intentar explorar los tres Pero no sé si nos dará tiempo Un vídeo de primeras impresiones ¿Cuánto llevamos ya? 21 minutos Bueno Faster engorge 40 experiencias me han dado ¿Esto se puede recolectar? No A ver si puedo ¡Succes! Come here, cutie Me lo he llevado O sea, lo he recogido Animal Matar ¿Y para qué me vale esto? Otro más Gírate Gírate Ahí está el backstab ¿Vale? Ahí está Es con la A ¿Vale? La A es el botón de interacción De todas las acciones Que puedas hacer Por lo que veo Así que me haría falta Un arma Tío, de haber sabido Que iba a tener un mazo Al principio Le doy Le doy puntos a esto Al mazo, ¿sabes? ¿Dropean algo? No, no Yo me lo llevo Quizá lo haga para algo Puedes rodar en steel Puedes rodar en steel Qué guapo Me gustaría subir de nivel ¿Cuánto me queda? De a poco Ahí va Vale Hay basurita Cosas Fragmento de conocimiento Esto me da experiencia Me hago un puto lío Uf, me cae muy poquito, ¿eh? Basura de nivel ¿Cuántos puntos me dará El subir de nivel Y demás, ¿sabes? Ha sido descubierto ¿Y qué pasa? Ah, ya no puedo ponerme en steel, ¿no? A ver, ¿quieres que te lo explique, bobo? Dios Dios Que hostia me ha metido Venga, imbécil La madre que te parió Viejo rifle Joder Hay que ir con cuidado, ¿no? ¿Este rifle es mejor que el mío? Es igual Mira, oro Comer Ah, mi pota, ¿no? Uy, qué asco Comer tu propia pota Me cuesta horror esto Llegarla, ¿eh? Mira, level 2 Hay una entrada ahí Ah, te dan un solo punto Va a darle fuerza ¿Cómo lo hago? Ah, no puedo Comunicarte con la carne Habilidades Animalismo Estos son sociales ¿Verdad? Combate Voy a darle uno de estos Dos puntos a esto Mira, tenemos una especie de entrada Como un templo ¿Esto qué es? Mecánicos Vale Piezas mecánicas Hay otra salida Me parece que eso saliera el mundo, ¿no? El mundo exterior Vale Vale, aquí no hay nada más He matado todos los NPCs que había aquí Voy a entrar al templo ese ¿He escuchado algo? Ah, mira ¡Coño! Quería sacar el arma, ¿sabes? Vale, opciones Vale, a ver qué es este lugar ¿Habrá algún boss o algo? Estaría súper guay ver un boss Mierda, tío Me han visto otra vez ¿Qué he cogido? Una pistola Hace muy poco daño Pero dispara más También he cogido partes Puede deconstruirse Para recursos Vale Habilidades de De crafteo, ¿no? He aprendido a craftear Mira, he aprendido a craftear Que creo que es aquí De construir A ver Ah, dos de carne De construir esto Metal, madera Y la pistola Metal y madera Y mecánicas Tío, me está molando mucho Este juego, tío Consumibles Esto es para crearlo, ¿no? Puedo crear un nano health De este ¿Y qué me pide Para poder crearlo, tío? Bleep Lock speaking De construir No tiene ya nada esto ¿Esto qué es? Wonder shroom Basura Lo que pasa es que Me cuesta mucho ver Dónde están los enemigos Antes de que me vean ellos a mí Carne No hay nada aquí dentro En este lugar Es una pequeña cueva En la que no hay nada Carne y un tío Con unas pistolas Un poco más ¿No? Sí, no hay nada más Está muy guapo Este juego, eh Está muy, muy Guapo Supongo que lo de guardar Las armas es eso Para no parecer amenazante Frente a otros NPC Festering Gorge Y claro, tendrás que ir Esperando todo Resolviendo las misiones Que te van dando Etcétera, etcétera Tauris Ah, esto era Esto es lo que decía la nota, eh Que viajarás al oeste O sea, Tauris O desde Tauris No sé si ponen Hasta o desde ¿Es mala? Mierda ¡Ladrón! ¡Puedes robar a la gente! ¡Puede! ¡Puede! Igual era un NPC Sabes con el que hablas y tal Pero Mira el arma que me ha dado, loco Puedes entrar en sus casas Robarles ¿Un almacén? Hay carne Hay cosas Un visitante ¿Qué estás haciendo aquí? Examinando la carne En las máquinas Encontrando algo No sé qué Pero mis estudios recientes Se centran en la carne Me pregunto ¿Cuál es tu percepción De las formas de carne Que nos rodean? Es comida gratis Supongo Mis observaciones generales No sé cuánto Inusual Discernir Blablabla ¿Cómo te sientes? Muy normal La mayoría del tiempo Ocasionalmente enfermo Blablabla ¿Puedes examinarme? Sí Ah, mira Este es el doctor Dice Eres el primer caso Que estudio En un estado tan prematuro Muy Interesante ¿No? ¿Prematuro? No conozco este punto ¿No? ¿Un mutante? ¿Hay una cura? No lo creo No está equipado Para poder procesar Toda esta información Y Esta enfermedad y tal Necesito un escáner médico Vale Puedo encontrar un escáner médico Y puedo matarte también ¿No? Y esto supongo Que arruina la misión Pregunto Si la he matado ¿Qué pasa con la misión? Usa el microscopio Puedes matar a la gente O sea Sin resolver las misiones En fin Chicos Voy a dejarlo por aquí Me ha parecido una puta pasada Este juego Increíble Estoy deseando que salga ¿Cuándo sale? Os lo digo ahora mismo ¿Eh? Porque no lo sé La verdad Se llama Death Trash Basura muerta ¿No? A ver ¿Cuándo sale Death Trash? El 5 de agosto Vale Cuando salga el 5 de agosto Me encantaría que saliera en español Tío Me encantaría mucho que saliera en español Para poder disfrutarlo plenamente Ahora la escopeta ¿Qué tal? Toma La escopeta es Dios, ¿eh? En fin Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis suscribiros Activar la campanita Dejar un like Un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Gracias por verme Gracias por apoyarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chaito La escena Me saludo Y tengo que poner la escena Adiós